Esto es muy especial, os voy a enseñar cómo se graba el programa. No sé ni si me estáis viendo, pero voy. Es que es buenísimo, eh. Graba, Marcos, que lo he grabado ya. Chiquito Sanzes, tuve la oportunidad de presentar a Chiquito Sanzes en el auditorio de Zaragoza. Eso es para ti, ¿eh? Y eso, ahí tengo una foto y una caseta firmada que me decía, esto no lo tengo ni yo, esto no lo tengo ni yo. Sí, señor, y me dijo, trate un poquito más de presentarlo de lo normal, y me acuerdo que me dijo, me he afeitado dos veces durante tu presentación. Sí, gracias, eres gran chiquito, te gustas. Es catimado en medios, unos medios técnicos. Así parece que se está moviendo el coche, claro. Aquí las cosas las hacemos en Hollywood, como en Hollywood. Con cariño, desde luego, como ha sido, para un roto. Dice, el cómico que asegura que no ha pinchado nunca, miente. Cuando eso sucede, cuando estás en un escenario y estás soltando tus chistes, los mismos que ayer pusieron patas arriba de la moza. Y que mañana probablemente, al día siguiente, mejor dicho. Ya veréis el programa, que merece la pena. De España, de la goma, donde se dice. Pero esa noche no entra... Fundido a negro, espera. Fundido a negro, con con ancho. Tienes ahí un poco el sentimiento de, trágame tierra, trá, que se abra aquí. Pero vamos, yo lo intento hasta el final. Yo miro a la gente y digo, vais a reír. Por favor.